Muy buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Vídeo súper, súper, súper especial el de hoy, y es que como todos sabéis, desde que se creó Knife Spain hace ya más de cuatro años, Cuchillería Gómez de Pamplona ha sido el patrocinador oficial del canal. Y este año, 2023, se cumplen 80 años, sí, sí, 80 años, desde que la Cuchillería fue fundada en Pamplona por los abuelos de los actuales propietarios, Fernando y Javi, y para celebrarlo han querido hacer un sorteo por todo lo alto, de una pieza de casi 200 euros. Una pieza que yo mismo he elegido y que creo que a día de hoy es uno de los mejores EDCs, sin ninguna duda, que alguien puede portar. ¿Queréis saber de qué pieza se trata y cómo conseguirla? Pues solo tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí por fin toca enseñaros la pieza que Cuchillería Gómez de Pamplona va a sortear durante este mes de mayo y que yo mismo he elegido basándome en mis gustos y también en la opinión de expertos en el mundo EDC que la recomiendan al 100%. Os daré una pista. Fondo azul, fondo azul. Os puedo decir también que la pieza a sortear es de mi marca favorita. ¿Habéis acertado? Sí, chicos. Vamos a sortear, cómo no, una Benchmade. Ojo, una Benchmade valorada en casi 200 eurazos. El modelo elegido, pues cómo no, es la versión pequeña de mi modelo favorito. Ya sabéis que soy muy, muy, muy fan del modelo Bugout de Benchmade. Para mí es el mejor EDC, sin ninguna duda, que alguien puede portar por ligereza, por calidad, por materiales, por absolutamente todo. Pero en esta ocasión he elegido la versión pequeña. ¿Por qué? Porque quizás para algunas personas el modelo normal, la versión grande, sea un poquito grande. Por lo que, si al elegir este modelo pequeño, seguro que nadie va a quedar descontento y nadie va a decir, ay, es que es un poquito grande. No, al contrario. Es la perfecta EDC. Y repito, el modelo elegido, por aclararlo, es el modelo Mini Bugout. Y diréis, oye Marcos, hay tres colores diferentes. ¿En qué color es la que vais a sortear? Pues es esta. Es esta misma la que vamos a sortear. Y antes de acabar el vídeo, por supuesto, quiero enseñárosla para que la gente que no controla mucho de Benchmade o no se da cuenta del modelo, la vea. Además, voy a marcar, digamos, los puntos a favor o los puntos buenos, que prácticamente son todos, que tiene esta Benchmade para que yo la hubiese elegido para sortear. Como veis, viene presentada la típica bolsita de Benchmade y el color elegido para sortear, como no, es el naranja. Digamos que el color de Cuchillería Gómez, porque ya sabéis que el logo, la página y todo eso es naranja, pues qué menos que elegir el modelo naranja de esta Mini Bugout. Vamos a quitarle la etiquetita esta, el cartoncito que lleva, y voy a enseñárosla para que veáis lo que vamos a sortear durante todo este mes de mayo. Vamos a abrirla, lanza, que es un primor, y ahí la tenéis, chicos. Como, bueno, por mencionaros un poquito los materiales de esta navaja, recordaremos que está fabricada en Super Acero S30V, a ver si me lo enfoca, ahí. Las cachas son en Gribory, pesa poquísimo, pero cuando os digo poquísimo, poquísimo, es que pesa solamente 42 gramos. La longitud, a ver que la cierro, la longitud cerrada es de 94 milímetros, o sea, lo mismo, lo mismo que una Victorinox Alox. Un milímetro de diferencia tiene solamente, o sea, que es la perfecta EDC. Longitud cerrada, os digo, 94, longitud abierta, 166 milímetros. Es una navaja súper, súper, súper portable, fabricada en un super acero. Las cachas súper, súper ligeras es que la lleváis en el bolsillo y tenéis miedo, de verdad, de perderla, porque es que no la notáis. Y, por supuesto, pues una EDC tiene que llevar sí o sí un clip pequeño y de porte profundo. A mí me vuelve absolutamente loco y por eso la he elegido para que cualquiera de vosotros la podáis conseguir y forme parte de vuestro EDC. Recordad, el que la gane, cuando la tenga en el bolsillo, todo lo demás, todo lo demás va a pasar a segundo plano. Y yo lo he dicho muchas veces, ojalá nunca me hubiese echado una bugauta al bolsillo, porque todo lo que ha venido después siempre le saco peros. Bueno, y diréis, oye, Marcos, ¿cómo podemos participar en el sorteo y hacernos con ella? Bueno, pues muy, muy fácil. Esta maravillosa EDC, o la perfecta EDC como yo la he denominado, será sorteada entre todos los pedidos web que se hagan durante todo el mes de mayo en la página de Cuchillería Gómez. Cada pedido será una oportunidad de conseguirla, pero hay más. Si además os pasáis por el vídeo de nuevo y dejáis un comentario añadiendo vuestro número de pedido, tendréis doble oportunidad de conseguirla, ¿vale? Además de eso, deberéis estar suscritos al canal y, por supuesto, dejar like al vídeo. El ganador lo anunciaremos tanto Gómez como yo después del 31 de mayo, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Vale, vuelvo a repetirlo. Sorteo entre todos los pedidos que se hagan en Cuchillería Gómez de Pamplona durante el mes de mayo. Y si queréis doble oportunidad, pasaros otra vez por el vídeo y ponerme, Marcos, he comprado en Cuchillería Gómez y este es el pedido. Pa, ya está. Hola, Marcos, eres un feo. He comprado en Gómez y este es el pedido. Pa, 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 así, ¿vale? Así de sencillo. Así que, chicos, nada más. Suerte a todos y ojalá todos pudieseis haceros con esta maravilla de DC. Pero bueno, si luego, por lo que sea, a la gente que no le toque os animáis a comprarla, os aseguro que no os vais a arrepentir. Os lo aseguro. Todo el mundo que conozco que tiene una Benchmade Bugout, tanto la grande como la pequeña, ha dicho que es, sin ninguna duda, la mejor compra de su vida. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Dónde, si no? Aquí, en Big Spain. No, en Knife Spain, vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!